Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch, os traigo una nueva partida competitiva que os está gustando que traiga más al canal y bueno, en esta partida estoy jugando con Stave y además es una partida en la que cambio bastante, entre comillas, de support porque normalmente solo juego uno pero en esta partida en concreto hacía falta que fuese cambiando, así que vais a ver tres healers diferentes Antes de empezar el vídeo, voy a darle las gracias a mis patrones, muchísimas gracias a Benjamin, a Beodric, a Chaos, a Polina, a Riddertor, a Roger, a Shiro, a Walbit y a Jessy Muchísimas gracias por vuestro apoyo y disfrutad el vídeo Con el cuidado que yo cuido mis cosas, tío, que tengo hasta un pañuelito de las gafas para limpiar la pantalla O sea, es que no quería ni comprobar si la pantalla era táctil con tal de no tocarla ¿Eso quién, tú? Yo Hombre, si es la mejor manera de escribir Están viniendo por arriba Me cago en la puta Mierda Está a reincar marcado Madre mía, vaya pompa que la han puesto, chaval Nooo, me han reventado mucho ahí, tío La Symmetra nos la ha liado, qué fuerte Sí ¿Sí? Claro, por la Symmetra sobre todo Ahora me cambiaré Que se han cogido Winston, ahora me cambiaré a D.I.Va Mi habilidad definitiva se está cargando Mi habilidad definitiva se está cargando Nooo, mierda Está marcado el Reinhardt Buenísima ¿Tampoco estaba? No, creo que la Guido le ha dado un gesto Se van, eh, se van por la... Tienen teleport Tienen Guido ahora, tienen Cuidado Bienvenido Hubo en DINGS Por Bbet Los enlaces del Después Así tienen El lía, eh, no le han pegado, tú Fahren muy bien conmigo No me carga nada Los héroes viven para siempre. ¡No! ¿Se le ha puesto? Tiene una torreta. Desintegro la barra y la voy a cambiar. Vamos, vamos, vamos. El Winston no sé cómo lo ha muerto, eh. Sé que le he puesto una... Está marcado. Estos hablan mucho, tío. Me gusta. Sí, me gusta. Estoy presionando la izquierda. ¿Crees? ¡Muy bien! 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 Estoy muerto. Estoy muerto. No puedo salvarte. ¡Por eso, Rodrigo! ¡No! ¡¿Desintegrado?! Bueno, ha muerto. ¡Muy bien! Nice, nice. ¿Estás saltando? No ha acabado. Vale, mejor. ¡Hostia, el mono! ¡Pero qué grande! Sí, sí, lo has visto. ¡Sí! ¡Quiero verlo! ¡Qué grande ha sido eso! ¡Buero, pero, pero, pero! Tío, yo no salgo de aquí, eh. Ahora tienen... Tienen Reaper ahora. Sí, sí, lo he visto. Tengo ulti, eh. Se puede tocar, yo tengo la mía. No, no, no. ¡Rip on me, rip on me, rip on me! No merece la pena que la utilices. Aguantamos, eh. No llego, tío. Nada, la ulti esa ya. Bueno, me, man. ¿Qué, qué, qué? Pero, ¿cómo es posible? Vale, ya lo tienes, si es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Volvemos a Main Tank, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Quieren una Mercy? ¿Puedo...? ¿Ellos? Sí. No quiero decir... ¿Me han pedido una Mercy a nuestro equipo? No lo sé. Rippen. Rippen, Rippen a mí. Rippen, Rippen a mí. ¿Dónde, dónde? ¿Qué coño, tío? ¿Por qué me ha tirado ahí esos? Están resucitando, sí. Me revientan, eh. No me doy, no me doy. ¡No! ¿Me ha pillado? ¿Cómo es posible? ¡No! Tío, estaba cubierto. Hay que contestar, tío. Está nuestro Widow detrás. Pues nada, tío, no he tirado. Ay, Dios mío. Ripp. ¿Tenían Widow ellos antes? No, ¿verdad? ¿O sí? Eh... Sí, sí que la han tenido. Luego se la han cambiado, pero sí que la han tenido. ¡Eh, eh! Nadie va a sacar ellos. No, no, no. Dío, no, no. Dío, no. Vale, dívalo. Divo ha muerta. No le dan, mono. Me han reventado aquí, eh. Gracias. Uy, que cabrón. Qué cabrona la esta. Me saltan los tanques enseguida. ¿Qué tanques tienen? Tienen D.Va y Reisan. Daño intensificado. No, no, no. No te arrepentirás. 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 No puede ser, tío. ¡Ah, por favor! Gracias, gracias, gracias. Tienen Reaper ellos, ¿no? No tengo miedo. No tengo miedo. Mi habilidad definitiva está lista. Los héroes nunca mueren. Vale, muerta la Verzi. Bueno, bueno. ¿Dónde te muero? Sí, sí, sí. Tío, no le he dado. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, vale. Vale. No me puedo creer que no haya pillado ese escencio. No me puedo creer que no haya pillado ese escencio. No entiendo absolutamente nada de lo que dice la diva, tío. Lo estoy intentando muy fuerte. Estoy intentándolo muy fuerte y no puedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Está volando! ¡Ah, nos pude salvar! No pasa nada, no pasa nada. No lo he tirado lejos. Sí, esa es la Symmetra Tú, de los cojones Ahora Symmetra otra vez What? They have Symmetra game Vale, ha muerto, ha muerto Sí, va ha muerto Lo han detrotado Merci muerta, nice Oh, que buena No, 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 no No, 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 no Pero si estaba detrás de ¿Qué ha pasado? Es que nos ha pillado de una forma muy rara eso Pero bueno, estamos saliendo Bah, no llego Cuidado, Ana Hay que empujar la carga todo lo que podamos Morí en carga ¿Quién me llama Kree, tío? Ah, me estás liando, eh Fíjate, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No ¿Estás jugando con Jinsay o chocolate con Jinsay? ¿Qué pasa? ¿que es el chocolate de otra persona? ¿Dónde está mi? ¿Me puede evitar que me pude? No soy una persona ¿Qué pasa? No sé si me pude ¿Qué pasa? Sí, sí, sí ¿Dónde está mi? Yo no me he ido ¡No ha llegado! Ok, ya no he switched ahora ¡Estoy bien! 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 Tío, ¿ha tirado la ulti justo? No Vale La Symmetra muerta Tío, ¿cómo haces? Nunca lo pillo Vale Tío, no, el McCree Que hijo de puta Que cabrón Le ha aparecido ahí de suerte Vamos a capturar ¿Cómo vais? Nice, nice, nice La Mercy arriba Yo no llevo a por ella La Mercy, la Mercy Jinsei, help me Gracias La tranquilidad Os envuelve Estoy hermosa Vale Me he puseo, eh Me he puseo, eh Ope, no, no Aumento de daño activado Que huge, nice Ufff Me he traído mucho ¡También! ¡Oh, tío! ¡Estoy atrapado! ¡Me cago en la puta! ¡Joder, el puto Macri! ¿Qué han dicho? Que cojamos hitscan ¡Bueno, Stunan! ¡Good pick han dicho! ¡Ah! Tengo mi ulti Les voy por la espalda, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Sube ahí! ¡Sí, vale! ¿Qué es eso? ¡Esa es! ¡Hostia! Hay que meter por lo menos un segundo, tío. ¡No paréis! Uff, menos mal. Si llegamos a meterlo en... En over time ya estaba perdido. Sí, sí. Bueno, perdida o empatada. Sí, 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 sí. No, de nada. ¡Tú jam! ¡Tú jam! Estoy tirada, estoy tirada. ¡Dios! ¡Me han dejado en la mierda, eh! ¡Me han matado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, vale. Cuidado, la para sigue viva. ¡No, no, no! ¡Fair, Fair, Fair! ¡Fair, Fair, Fair! ¡BAM! ¡Fair, Fair, Fair! ¡Fair, Fair! ¡Fair, Fair, Fair! ¡Pique me a placer! ¡Pique me a placer! ¡Pique me a placer! ¡Pique me a respawn! ¡Para! Vale, voy a poner otro fan. ¡Fair, Fair, Fair! ¡Fair, Fair, Fair! ¡Fair, Fair, Fair, Fair! ¡No bajáis al ritmo! ¡Bien, baby! ¡Fair, Fair, Fair! ¡Fair, Fair, Fair! ¡Que no escape este cabrón! ¡Buenísima, ayúdese! Estabas ahí dando puñetados, tío, con la dronidad. ¡Fair, Fair, Fair! Joder, en cada teamfight que hago me quedo sin mecha, tú. Me cago en la puta, y ahora no tengo el mecha. Llevan Bastion Si, y no tengo yo mecao ahora mismo Tengo ya mi ulti ahora más Pero que alguien le dispara el Bastion, tío ¿No han tenido suficientes? Bastion va a perder El Bastion, tío, no me lo creo Nadie lo ha disparado y me he quedado yo solo con él Lo hemos hecho bien, eh Si, lo hemos hecho muy bien El puto Bastion, es imposible matar a Bastion con la baby diva, ya lo he comprobado Pero lo está entreteniendo 7 años Cosas así que van a hacer mucho daño ¿Por qué tú piensas que Godz va a tener mucha cura y mucha vida? Ya No, 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 no No, no, no No, no No, no Vale Vale, vale Buenísima Vale, vale Buenísima Buenísima Mandisimo ¿Necesitas un médico? Creo que ha sido un poco innecesaria esa ulti pero bueno Ha sido innecesaria ya, lo que pasa es que ha pillado 4 tío Lo que pasa es que no lo hemos aprovechado bien Gracias por tu ayuda No les deis ni un respiro ¿Dónde? Era muy bueno para que ese tío Si Que buena hostia La tranquilidad Tío, ha tirado otra eh Vamos, vamos Rain Buenisima Buenisima eh Buenisima 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 Buenisima